Y así llegamos a este lugar para conocer la transformación de lo que es el cacao en chocolate. A parte de adentro del grano se hace el chocolate después de un largo proceso. Por dentro tiene este color morado y eso es amargo. Se le retira la pulpa a la pepa, se lava y se almacena de manera adecuada para evitar que las semillas se fermenten. Durante el proceso de crecimiento en el campo, la planta requiere varios cuidados. La primera etapa y la más importante es la fermentación de la pepa, ya que allí es donde se obtienen los sabores, los olores y el color del cacao. Aquí la fermentación solo es cuatro días con el propósito que la pulpa dulce da mejor sabor a un grano. La siguiente etapa es sacar el cacao. Se pone a secar por varios días hasta lograr el punto de secado ideal. Ahora el grano va a pasar por una máquina que separa por un lado las impurezas y por el otro lado el grano. Luego pasa a la máquina tostadora con una temperatura adecuada y tiempos precisos para que el cacao libere todos sus aromas. Pone todo arriba del tamiz, le agita todo secado y granos más pesados caen en el fondo. De manera manual separan la piel del grano del cacao. Y con esos trozos de cacao seleccionado pasan a elaborar el alcohol de cacao. Pasan por una máquina que por medio del calor producen una masa líquida. Luego pasan a tanques de maduración y allí pasan entre 24 y 48 horas para liberar la sustancia que pueden producir más sabor. Y después de todo este proceso pasan a moldes para pasar al cuarto frío. Florent disfrutando de la planta del cacao, que por cierto tiene un sabor increíble. Flores todos 77, solo el café 67 porque es un poco más amargo. Sabor a café, macadamia, jengibre, cardamomo, sal y pimienta no pica mucho y aquí chile, ese sí pica. Sin azúcar. Aquí tenemos un pedacito de brownie. Está líquido, se le disuelve muy fácil. Ya no se pega en la boca. Y tiene chocolate con sabor a jengibre. Muestro de pollo, la vianda, a litros de pollo marinadas en salsa de barbecue de cacao. ¿Cuál quieres probar? ¿De ají? De ají, sí. Pica un poco. ¿Pico? Sí. ¿Crees que Eva, cuál quieres probar? ¿De macadamia? ¿Quizás? Sí. ¿Qué tal, amor? Sí, pero me voy a sentir. Productos finales como es el chocolate, aceite, galletas, té, licor. Sin dejar de lado todos los beneficios del cacao, mejora el estado de ánimo, ayuda a regular el colesterol, previene la anemia, regula el intestino y muchos otros beneficios. Y así llegamos al final de esta gran aventura en el pueblito de Mindo, en Ecuador. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.